Por primera vez, las personas en prisión preventiva podrán ejercer su derecho al voto, esto garantizando sus derechos debido a que no han sido sentenciados por haber cometido algún delito. Así lo comentó Araceli Frías López, vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Durango, quien detalló, podrán participar únicamente en la elección federal. Se ha firmado un convenio con el sistema penitenciario, que fue el 15 de diciembre. Ellos están en la mejor disposición de abrirnos las puertas. Nosotros vamos a hacer un recorrido durante el mes de enero. La semana que sigue vamos a visitar uno de los penales y así vamos a ir visitando en la siguiente semana los penales, tener que finalizar en enero, para hacer un recorrido de las condiciones, la logística, los espacios, porque vamos a tener que instalar una casilla dentro del penal. Es algo totalmente nuevo y va a ser con personas que son sorteadas, va a ser con población ciudadana. Se les va a invitar y ellos van a tener conocimiento que su casilla, en un momento dado, les va a tocar dentro del sistema penitenciario. También quiero aclarar que para la cuestión local no se aprobó, o sea, no hay una ley todavía que garantice ese derecho al voto para elecciones locales. Dijo que hasta el momento de esta entrevista se desconoce el número exacto de personas en prisión preventiva que podrán ejercer su derecho al voto, pues en conjunto con los penales deberán abordar el tema para acotejar la lista de personas privadas de su libertad sin sentencia alguna con la lista nominal para que puedan ejercer este derecho. Con imágenes de José Quiroga para Notigram TV, Arim García.